Cada fin de semana que salgo a algún evento, ya sea Wordpress, de marketing, de emprendimiento, cada vez que termino, que llega el lunes, recapacito, pienso, y me doy cuenta del poder de una conversación cara a cara. Estamos rodeados de publicidad engañosa, de mitos, de promesas que no llevan a nada. Y yo creo que el poder de una conversación, el poder de estar cara a cara con las cartas sobre la mesa, ante alguien que conoces o ante alguien al que debes de una forma u otra convencer para finalizar una venta. El cara a cara humaniza, el cara a cara muestra la verdad. En el cara a cara demuestra lo que eres, quién eres, qué tienes para dar. Y esa persona ve tu verdad. Esa persona ve la humanidad que hay detrás de tu verdad o de tu mensaje. Por eso creo que el cara a cara es la oportunidad más valiosa que tienes para conseguir algo. Ya sea una relación, ya sea nutrirte de una información, nutrirte de los valores de una persona, o ya sea para vender un producto o servicio. Así que, si tienes un negocio, si eres emprendedor, si de alguna forma u otra quieres vivir de este mundo online, no lo dudes, ves eventos, acude a formaciones presenciales, a meetups, acude a todo lo que te dé la oportunidad de tratar cara a cara a esa gente que quieres conocer, a esa gente la cual des que te aporta un valor, o simplemente estarte abierto a conocer a otra gente. Y si tienes un negocio y eres un emprendedor y quieres tratar cara a cara con nosotros, con la empresa que puede llevar esa parte técnica y mejorar tu negocio, en destaca.es, agenda una llamada con nosotros. Queremos mostrarte nuestra verdad.